Buenos días chicos, buenos días profesor, ya puede empezar profesor. Buenos días Xiomara, buenos días con todos ya espero que sí, todos los chicos van ingresando, las admite porque como es el simulacro antes a lo mejor van a demorar un poquito pero ya están ingresando seguro. Ya, gracias, no hay problema, yo los admito, ya, gracias. Salvador, Dipak, Arián, buenos días espero que todo les esté yendo bien en su casa, en su familia y preparando todo para mañana, para el Día de la Madre sí o no Salvador, sí o no Dipak sí o no Arián para el Día de la Madre ya saben que si no hay dinero para un regalo, al menos regálenle un buen recuerdo, una buena experiencia que recuerde los años de vida que le queda por vivir ¿Ya? Eh, alumnos, han dado el simulacro ¿Cierto? Voy a resolver el simulacro no recuerdo una alumna me pidió y tiene razón que por qué no resuelvo el simulacro que hay cosas que no se entiende que hay cosas que de repente no tan claras a partir de ahora cuando toque examen de razonamiento verbal está bien yo lo voy a resolver porque no puede quedar con la duda no puede quedar en el camino tantas cosas que de repente hay en el simulacro y que a ustedes por favor les gustaría saber comprender ¿Está bien? entonces este es el examen que anda hoy díganme si o no por favor serían tan amables vean la pantalla este es el simulacro que anda hoy por favor digan si o no vean la pizarra muchachos ese es el simulacro que anda hoy alumnos me escuchan por favor estoy hablando solo creo de palabras alumnos me escuchan ese es el simulacro que ha andado hoy por favor respondan para avanzar ¿Cuál es ese? ¿Hoy les tocó el revés? díganse o no ¿Hoy les tocó el razonamiento verbal? alumnos respondan por favor ya este de acá nos dieron a ver un ratito ya un ratito un ratito un favor ¿Qué simulacro han dado muchachos? a ver un rato ya por favor un rato un ratito un ratito ya vamos a esperar que lleguen los demás mitad esperamos no hay problema no recuerdo ese no es el examen entonces un ratito muchachos mientras esperamos que los demás lleguen ya un favor vamos a esperar un ratito estoy admitiendo algunos un favor unos tres minutos porque yo comprendo muchachos de repente para que puedan llegar vamos a esperar un momentito gracias el examen creo que tenía cuatro textos díganme sí o no por favor un ratito y Gracias. 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 Ay, ay, ay. Ya vamos a empezar, ¿Ya? Vamos a empezar, muchachos. A ver, muchachos. El examen tenía cuatro textos. Díganse o no, por favor. Serían tan amables, rápido. Arián, Bianca, Dipas, Salvador. El examen tenía cuatro textos que anda hoy, DRB. ¿Alguien? ¿Alguien que escriba? Aluno, por favor. El examen tenía cuatro textos. Solo tenía dos. ¿Empezaba con qué? ¿Con oraciones eliminadas? Díganme sí o no. Ahí vean el examen. El examen empezaba con oraciones eliminadas. Por favor, para empezar. Estos serán los textos. A ver, un ratito. Estos serán los textos. Mira, a ver, por favor, en pantalla. ¿Esos serán los textos? El examen que anda hoy. Esos eran los textos. Por favor. Total. ¿Qué examen le han tomado? No entiendo. Ya, bueno. Alunos, hay una práctica que está pendiente. Es la práctica del plan de redacción. Miren, por favor, busquenlo rápido para avanzar. Vean la pizarra. Todos tienen esa práctica, por favor. Ya hemos hecho teoría del plan de redacción. Arián, Bianca, Dipas, Salvador. ¿Tienen esa práctica? Empezaba con el chavismo. Es la práctica que acabo de poner, pues. Me dan cólera la palabra. A ver, ¿dónde está el chavismo? Esta de acá. Esta es la práctica. El chavismo. ¿El examen que anda hoy? El chavismo. Aluno, por favor. ¿Esa es la práctica que anda hoy? Ya está. Todos. Voy a resolver el examen. Arián, Bianca, Dipas, Salvador. Todos, por favor. Voy a resolver el examen. Quisiera que atiendan, muchachos. Un favor. Quisiera que atiendan. He puesto ese examen porque la complejidad de los textos es necesario. Está bien. Es necesario que ustedes lo dominen. Miren acá, por favor. Quisiera que atiendan. Este es el examen que acaban de dar hoy. Está bien. ¿Cuál es la tesis central? Antes que todo, tesis. Cuando te pidan tesis, tú sabes que debes buscar un conector. Mira acá, por favor. Un conector de consecuencia. Estoy resolviendo el examen. Si no hay un conector de consecuencia, no te olvides. Por favor, tienes que buscar la coma. Si no hay la coma, tienes que buscar, alumno, palabras implícitas. Donde esté quién? El yo. Yo pienso así. ¿Está bien? Yo pienso así. Sí. Entonces, mira, ve. Ya. El texto te habla de un contexto que es Venezuela. ¿Está bien? Te habla de un contexto que es Venezuela. Te habla de Chávez. Escúchame, por favor. Te habla de Maduro. Vamos a empezar. Uno, te hablan de Chávez. El texto. Te habla de Maduro. Y la diferencia entre los dos, según el texto, es que Maduro no tiene carisma. Mira, ve. Le falta. Carente de carisma. Por favor, quisiera que atienda. Está bien. Te dice eso el texto. Ya. Ahora, mira acá. ¿Te habla de qué? De un mito chavista. De un mito chavista. Te habla de eso. ¿Está bien? Ahora, mira, ve. Mira acá por eso. Mira acá. Mira acá. Voy a sacar esto, ya. Para que quede totalmente claro. Mira, mira. Voy a sacar esto. Mira acá, por favor. Y cuando lo saque, no voy a razonar. No voy a analizar. Mira acá, por favor. Mira acá. ¿Ya? Mira acá. Dice acá. Por eso. La palabra por eso, muchachos. Quisiera que atiendan, por favor. Mira acá. Porque está viniendo en el examen de Cayetano, textos que a veces son complejos. Y que el alumno, por favor, tiene que estar preparado para resolverlo. Por eso. Por eso. La palabra por eso. Mira acá. La palabra por eso. Es equivalente a ¿quién? En conclusión. Mira qué bonito. Mira qué hermoso. Ya encontré el conector de consecuencias. Mira, mira. Quiere decir que todo esto es ¿quién? La tesis. Todo eso que está ahí en la tesis. Ahora, teoría. La tesis puede estar en la alternativa correcta, en forma literal, paráfrasis o por inferencia. ¿Qué alternativa? Acá dice la desaparición de Chávez. Escúchame, por favor. La desaparición de Chávez. ¿Está bien? ¿Ya? Deja también un significativo vacío. ¿Está bien? Cuando te dice un significativo, la desaparición de Chávez, ¿qué te está queriendo decir ahí? Sí, tú debiste haber comprendido la muerte de Chávez, ¿sí o no? Tú debiste haber comprendido así, la muerte de Chávez. Por lo tanto, la alternativa correcta debe tener la palabra muerte de Chávez, señores alumnos. Tienes que tener eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí o sí. Tienes que tener eso, muchachas. Por favor. Debe tener eso. Ahora mira acá. Mira acá, por favor. Mira acá. Si te das cuenta, la única alternativa, mira, mira, la única alternativa que te habla de la muerte de Chávez, aunque hay varios. Primero, descarto, muerto la A y la D, la L y la D. ¿Por qué? Porque no te habla de la muerte de Chávez, que es parte de la tesis. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, queda la B y queda la C. ¿Y qué dice acá? La desaparición, o sea, la muerte de Chávez, deja también un significativo vacío. ¿Está bien? Más aún, infunde un abierto temor e incertidumbre más allá de la frontera. Mira, ve, la palabra incertidumbre. No se sabe qué va a pasar. No se sabe. Escúchame, por favor. No se sabe qué va a pasar. Pero esa palabra es equivalente a misterio. Mira acá, mira acá, por favor. Esa palabra es equivalente a misterio. Esa palabra es equivalente a qué? Mira acá, por favor. Enigmático. Ya está. ¿Y qué alternativa tiene eso? Mira, mira. Respuesta, la C. Se acabó, alumno. Se acabó. Clarísimo. Clarísimo. ¿Está bien? Sigo. En el texto, el vocablo veleidades. Mira acá, por favor. Mira acá. El vocablo veleidades. Ahora, tú debiste saber buscado. Mira acá, por favor. En el texto. ¿En dónde está veleidades? ¿Por qué? Y escucha, por favor. ¿Ya? Porque ahí te están pidiendo sinonimia contextual. En donde la respuesta va a depender de las palabras que están al costado. Izquierda y derecha. De las palabras veleidades. ¿Está bien? Eso tiene que tenerlo claro. Tú cuando te pidan sinónimo contextual, no debes razonar. ¿Está bien? No debes razonar. No debes analizar. Lo único que tienes que hacer simplemente es tratar de ubicar la palabra y tratar de determinar qué del contexto, por favor, qué del contexto te permite a ti hallar la respuesta. Es necesario que venga esto. ¿Por qué? Porque mira, ve. Mira acá. Mira acá. Mira acá. Mira. Mira, mira. Ahí está. Saco todo eso. Voy a sacar todo eso. Mira, ve. Mira acá. Mira acá. Saco todo eso. Listo. Ya está. Acá está la palabra. Mira, ve. Ya. Mira, ve. Veleidades. Veleidades. ¿Está bien? Veleidades. Mira qué bonito. Ahí está la palabra veleidades. Esto que está acá es el contexto de la izquierda. Esto que está acá es el contexto de la derecha. Y tú tienes que saber qué utilizar. ¿Está bien? Mira, ve. Tampoco parece fácil que el próximo presidente, sea quien fuere, tenga libre acceso a la caja de petróleo de Venezuela o a la del Banco Central. ¿Está bien? Para financiar sus veleidades políticas. Esto es lo más importante. Para financiar. ¿Está bien? Para financiar sus veleidades políticas. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir veleidades políticas? O sea, el político que gobierne como presidente tenga que utilizar, ¿ya? La caja de petróleo de Venezuela o la del Banco Central para hacer lo que le dé la gana a nivel económico. ¿Ya? Entonces, mírame. No es desfalco, pues. Desfalco es un delito. Y ahí no te hablan delito. Te hablan del uso del Banco Central o la caja de petróleo. ¿Está bien? Atrocidades. No. Esa palabra recontra negativa. Yo sé que no has marcado eso. Estoy seguro que no has marcado eso. Argumentos. Tampoco. Mira, a ver. Acá te da a entender que este presidente quiere utilizar como le da la gana la parte económica que hay en la caja de petróleo o el Banco Central de Reserva. Tú debes haber llegado a eso. Por eso en la dos. Respuesta. Arbitrariedades. ¿Ya? Entiéndase por arbitrariedades. Libertad. ¿Ya? Libertad exclusiva y personal para decidir. Acá, el catedrático que ha puesto esta pregunta, está evaluando, Arián, Bianca, Salvador, Yameli. Si tú sabes léxico, por favor. ¿Sabes léxico? Entonces, hasta ahí no hay problema. De lo leído se deduce. Ahora vayamos un poco a teoría. Se deduce. Es equivalente a se infiere. Y tú sabes que la respuesta, probablemente, muchachos, sea implícita. ¿Qué significa implícita? Por favor, no te olvides de esto. ¿Ya? No está escrita en el texto. No está escrito en el texto. ¿Estamos de acuerdo? No está escrito en el texto. Se deduce, se infiere. Repito. No está escrito en el texto. Por lo tanto, una de estas alternativas, ¿está bien? Se deduce del texto. Ahora, si se deduce del texto, se entiende, escúchame, ¿ya? Que tú has utilizado información del texto para inferir. ¿Está bien? Pero acá te ayudan, dice, te están ayudando, para poder gobernar un país. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué se necesita, qué se deduce para poder gobernar un país? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se necesita? En la número tres, ¿ya? Ahora, mira, a ver. Para empezar, mira. Te habla que Chávez, para gobernar, ¿ya? Mira, mira, lo hizo en forma autocrática. O sea, despótica. Mira lo que voy a decir. Que Chávez, para gobernar, mira acá, por favor, ¿ya? ¿Era qué cosa? Mira, mira. ¿Era qué cosa? Recontra carismático. Chávez era carismático. Era autocrático. Mira acá, por favor. Autocrático. ¿Está bien? O sea, su carisma fue suficiente para gobernar. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, te das cuenta que ahí para ser presidente no era necesario tener alguna condición profesional. Solamente era necesario carisma. Solamente era necesario carisma. Carisma. ¿Está bien? Entonces, pero había un problema. Que esta persona utilizaba la caja de petróleos y el Banco Central a su antojo. Así te da a entender el texto. Por lo tanto, este presidente no era necesario tener conocimiento de nada. Solamente era suficiente que cosa. Su carisma. Su carisma. ¿Está bien? Por lo tanto, ahora, con esa información, voy a la pregunta tres. Mira, mira, mira. Dice, para poder gobernar un país, es un asunto que es regido exclusivamente por lo azaroso. ¿Qué es azaroso? Léxico. Suerte. ¿Qué es azaroso? Probabilidad. Y en ningún lugar del texto te habla de eso, alumno. Que el que gobierna, basa su gobierno en la suerte. No te habla de eso. Aluno, no te habla de eso. Yo sé que tú no has marcado la E. Atiende, por favor. Para poder gobernar un país, se debe tener garantizado un sucesor idóneo. ¿Qué cosa es idóneo? Mira, mira. Capaz. ¿Está bien? Y la alternativa de, escucha, no se puede inferir. ¿Y por qué? Porque la alternativa de, escucha, por favor, es una alternativa incompatible. Niega lo que dice el texto. ¿Y por qué? Porque en el texto te dicen que Maduro no es capaz. No tiene carisma. ¿Qué están diciendo eso? Para poder gobernar un país, en ningún lugar del texto te dice, mira, mira, que se requiere mano dura. No te dice. En ningún lugar del país te dice rivalizar con la grande potencia. No te dice. Ojo, la C lo estoy descartando por comprensión. Tú debes haber comprendido que eso no está en el texto como para poder inferir. Es imprescindible. ¿Qué significa imprescindible? ¿Ya? Necesario. Repito, por favor, mira acá. Necesario. Sí o sí. Es imprescindible. O sea, un carisma arrollador con el pueblo. ¿Ya? Mira, mira. ¿Se deduce para poder gobernar un país? ¿Es imprescindible, necesario, poseer un carisma arrollador con el pueblo? Ahí nomás déjalo. No es necesario tener habilidad en su administración económica. También déjalo ahí. Muchachos. Entre la A y la B. ¿Qué marca, por favor? Para poder gobernar un país. ¿Qué se necesita? ¿Qué dice el texto? Por favor. Traten de marcar ahorita. Olvídate lo que ha marcado, alumno. Un favor. Arián, Bianca, Salvador, Yamelí. Olvídate lo que ha marcado. Trata tú entre las dos que quieran de marcar. Para poder gobernar un país. Es imprescindible. O sea, necesario poseer un carisma arrollador con el pueblo. No es necesario tener habilidad en su administración económica. No es necesario. Está bien. Ahora vamos al texto. Dice. Dice. Maduro carente por completo de carisma. Se entiende. Escúchame, por favor. Que ese carisma. ¿Lo tenía quién? Chávez. Lo tenía Chávez. Está bien. Ese carisma lo tenía Chávez. Chávez, pero en el texto no te dice que es arrollador. ¿Sí o no? No te habla de un carisma arrollador. Porque si tú le agregas la palabra arrollador, estarías convirtiendo en superlativo la palabra carisma. El texto solamente te dice que no tiene carisma, igual que tenía Chávez. El texto no te dice que el carisma de Chávez es arrollador. Por lo tanto, señores alumnos, no se puede inferir qué cosa. No se puede inferir la B. Por esta palabra. Por esta palabra. No hay ningún dato en el texto que justifique la palabra arrollador. No hay. Por eso la respuesta no va a ser la B. La respuesta, muchachos, la A. Y acá viene la palabra mágica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que gobierna lo único que necesita es su carisma. No es necesario que sepa sobre la administración económica. Por eso hace lo que le da la gana al meter la mano a la caja de petróleo de Venezuela o al Banco Central. Está bien. Hace lo que le da la gana. Por eso, muchachos, la respuesta, vuelvo a repetir, es incongruente. Mira acá. La palabra incongruente para tu examen de admisión es lo mismo que incompatible. Es lo mismo que inadmisible. No te vayas a olvidar, por favor. No te vayas a olvidar. Ahora mira, pero acá te ayudan. Es incompatible sobre la desaparición de Chávez. Sobre eso. Nada más sobre eso. Hay una alternativa que está negando. Lo dicho en el texto en relación a la desaparición de Chávez. Nada más sobre eso. Y hay una alternativa que es incompatible en cuanto a la desaparición de Chávez. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, mira acá. Voy a ir al texto. Voy a ir al texto. Porque este texto es así, pues. Mira acá, por favor. ¿Está bien? Mira acá. El único lugar. Vamos primero. Por favor. Vamos primero. ¿Está bien? Con la C. Suspende los vínculos. ¿Ya? Suspende los vínculos de Venezuela con Estados Unidos. A ver. Eso es incompatible. ¿En qué lugar del texto me habla de eso? Mira. El único lugar que me hablan de Estados Unidos. ¿Ya? Mira, mira. Es este. Mira, mira, mira acá. Es el único lugar. ¿Ya? No hay otro lugar. Tú debiste haber descartado así. El único lugar que me hablan de Estados Unidos es ese. ¿Está bien? Es el único lugar. Por lo tanto, mira. Lo voy a sacar. A ver para analizarlo. Mira acá. Mira acá, por favor. Mira acá. Ahora. A ver. ¿Qué dice ahí? Alumo. Convertir a Venezuela en un actor internacional. Aunque en ocasiones fuese a costa de formalizar alianzas. Te hablan de alianzas. Con cualquier gobierno despótico. Que supusiera abiertamente a Estados Unidos. Pero acá no te dice. Está bien. No te da ningún dato. ¿Ya? Sobre esto. Sobre que se suspende los vínculos de Venezuela con Estados Unidos. Eso que está ahí. No niega lo que dice el texto. ¿Está bien? Repito. No niega lo que dice el texto. ¿Ya? Hay una alternativa que sí niega. ¿Ya? No niega. ¿Por qué? Al contrario. Está de acuerdo con lo que dice el texto. Lo voy a poner de amarillo. ¿Está bien? Que supusiera abiertamente a Estados Unidos. Dando a entender. Ver por inferencia. Hasta por cultura general. Que Venezuela se opone a Estados Unidos. Que Venezuela por inferencia. Va a suspender los vínculos con Estados Unidos. Por lo tanto. La C. Si es compatible. La C por inferencia. Está en el texto. ¿Está bien? ¿Ya? Mira acá por favor. Mira. La desaparición de Chávez pasa inadvertida para los que no son venezolanos. A ver. Todo el texto te dice que la desaparición de Chávez. Sí. Es. ¿Qué cosa? Noticia. Conocimiento. Para los venezolanos. ¿Está bien? ¿Ya? Para los venezolanos. ¿Ya? Pero ahora ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Está bien? Mira acá por favor. ¿Qué sucede? Eso es para Venezuela. Entonces. Tú puedes inferir. Que para los demás países. No les interesa. ¿Está bien? No les interesa. Voy a repetir. Te habla de Chávez. Solamente para Venezuela. Todo el texto te habla de Chávez. De ven. En relación a Venezuela. ¿Está bien? Pero se entiende que para los demás países. No mencionados en el texto. No les interesa. Eso es por inferencia. Por eso. Aluno. Mira qué bonito. La D. Está en el texto. Escúchame por favor. Mira, mira. La D. Está en el texto. Por inferencia. ¿Está bien? Para. Pasa inadvertida para los que no son venezolanos. ¿Está bien? ¿Ya? Y nudablemente que acá. Mira acá por favor. Mira. Que acá está generalizando. Pasa inadvertida para los que no son venezolanos. O sea. Pasa inadvertida para los demás países. Fue responsabilidad. Mira. La desaparición de Chávez. Fue responsabilidad de los funcionarios. De la CIA. ¿Está bien? De la CIA. Ahora mira acá. Por favor. Quiero que atienda. Porque este texto es hermoso. Quiero que atienda. Por favor. ¿Ya? Acá mira. Te habla de todo. De todo Chávez. ¿Está bien? ¿Ya? Te habla al inicio de la muerte. Luego te habla de Maduro. ¿Está bien? ¿Ya? Luego te habla de la utilización económica de la caja de petróleo y el Banco Central. ¿Ya? Y ahora mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira lo que hice acá. Mira, mira. Mira lo que hice acá. Lo voy a colocar. ¿Ya? Y ahí tú debiste saber inferido. Mira acá, por favor. Lo voy a colocar debajo, ¿Ya? Lo voy a colocar debajo. Y es más, lo voy a colocar con otro color para que se distinga. Mira acá, por favor. Esto también lo voy a colocar de otro color para que se distinga. Porque es parte del texto. O que se consiga convencer a sus patriotas de que todos los males del país provienen del enemigo yanqui. ¿Y quién es el enemigo yanqui? El enemigo yanqui, muchachos. Claramente lo dice el texto. Esto es Estados Unidos. Esto es Estados Unidos. Del Nummero. ¿Es la desaparición de quién? lentamente mira mira ya mira acá por favor mira acá la respuesta mira acá sale de este lugar mira acá por favor de este lugar mira acá mira acá lo voy a poner acá arriba lo voy a poner allí arriba por favor pero lo fundamental de su acción exterior se dedicó a forjar lazos con los regímenes izquierdistas latinoamericanos cuba sobre todo está bien a cambio de petróleo barato del país con las mayores reservas del mundo ahora quién se dedicó está bien a forjar regímenes ya lazos con los regímenes izquierdistas latinoamericanos con cuba sobre todo el texto te lo dice claramente ya el texto te lo dice claramente ya fue chávez ya acá en todo esto te está hablando de chávez tú debiste haber entendido así con chávez se dedicó a forjar lazos con los regímenes izquierdistas quién chávez está bien sobre todo con cuba qué quiere decir sobre todo con cuba que a cuba le va a vender petróleo barato del país sí le va a vender ya le va a vender ahora si le vende petróleo barato del país por lo tanto la economía cubana está bien sí o no sí la economía cubana está bien se ha muerto chávez por lo tanto maduro le va a seguir vendiendo petróleo sí o no a cuba petróleo barato sí o no por lo tanto la economía va a estar bien de cuba pero la desaparición de chávez por eso la respuesta es la mira acá la respuesta por eso muchachos es la representa un golpe mortal para la economía cubana no porque se infiere que maduro va a seguir los lineamientos de chávez y maduro le va a seguir vendiendo petróleo barato del país a quién sobre todo a cuba por lo tanto su economía no se va a ver afectado cuatro respuesta la cinco si madura si maduro tuviese una personalidad fascinante y atractiva o sea si tuviera una personalidad carismática sí carismática probablemente cinco mira 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 si tú si maduro tuviese una personalidad fascinante y atractiva está bien carismática como la tuvo chávez que convenció a todo el pueblo ya respuesta mira 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 mantendría bajo control el gobierno de sus compatriotas mira qué bonito porque el texto te dice claramente muchachos que la personalidad de chávez lo que hizo chávez es simplemente convencer al pueblo de muchas cosas todo su carisma el texto te lo dice fue simplemente para tratar de ganarse al pueblo está bien eso lo dice ya mira ve mira acá ha cambiado mira ve a mejor vida millones de personas dando a entender el pueblo sí o no el pueblo y ha empeorado la de otros muchos dando a entender la del pueblo está bien pero indudablemente que todo eso lo solucionó como con su carisma acá lo dice carisma por lo tanto si hubiera tenido más carisma que hubiera pasado mantendría bajo control el gobierno de su compatriota o sea el pueblo la demás alternativa se descarta porque la palabra fascinante y atractiva carismática está relacionado con quien mira acá por favor está relacionado con quien con el pueblo está bien y cuando te dice acá mira ve compatriotas tú debes entender que en la palabra compatriota está la palabra pueblo al uno por favor alguna pregunta arian bianca salvador y amelie algo que no se entendió si desean yo repito por favor alguna pregunta muchachos a lo que no se entendió arian bianca salvador y amelie me gustaría que se comuniquen ahora porque ha venido así porque he colocado ese tipo de texto por una razón simple alumno la exigencia de que hay estando en el examen de admisión está aumentando cada vez más tú no sabes alumno tú no sabes la complejidad en comprensión de lectura que pueda venir en el texto por lo tanto escúchame arian bianca salvador y amelie que ustedes tienen que estar preparados por favor para resolver todo tipo de textos entre ellos textos complejos como estos está bien tener experiencia muchachos y de verdad tener amplia experiencia en estos textos está bien ya alumnos alguna pregunta muchachos con toda la confianza del mundo para resolver el otro texto arian bianca salvador y amelie por favor escriban muchachos gracias y amelie por escribir de verdad arian bianca salvador me gustaría que se comunique a mí me gustaría ahora texto 2 texto 2 porque usted va a ir a medicina mira a ver todo esto de acá es el texto 2 está bien texto 2 ya mira acá por favor mira acá el autor sostiene básicamente que alumnos que te están pidiendo te están pidiendo el tema central así como te ha escrito en la 6 te está pidiendo el tema central el tema central es el asunto recuerda principalmente desarrollado es el asunto principalmente desarrollado por favor no lo olvides por favor está bien cuando te pidan el tema central muchachos recuerda la alternativa correcta sí o sí debe tener al personaje principal recuerda eso por favor tienes que recordar eso está bien ahora voy al texto estamos de acuerdo voy al texto ya tengo que ir al texto sí o sí no me queda otra cosa ahora para hallar a quién al personaje principal yo debía haber hallado al personaje principal está bien ya ahora mira a ver acá ya en el texto te hablan de quién del periodismo mira a ver el periodismo en todo el texto el periodismo en todo el texto vuelvo a repetir en todo el texto pero el autor te habla del periodismo en relación a quién mira acá por favor mira acá mira en relación a esto a la neutralidad lo voy a poner así mira neutralidad si tú sigue leyendo vas a encontrar esa palabra neutralidad si si tú sigue leyendo vas a seguir encontrando la palabra neutralidad entonces tú debiste haber llegado eso a esto que el texto trata sobre el periodismo está bien ya pero te habla de la neutralidad neutralidad de quién del periodismo o en todo caso del periodista está bien del periodista y el autor si tú te das cuenta se pone ya crítico en cuanto a eso se opone a la neutralidad ya ya ahora mira 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 acá te habla inclusive periodista neutral el autor se opone habla en negativo de el periodismo neutral en todo el texto ya, en todo el texto te habla de eso tú te has dado cuenta, por favor, me evites haber comprendido que el autor se opone a esa neutralidad, habla en negativo de la neutralidad periodística entonces en la C, la alternativa correcta debe tener la palabra directa o indirectamente neutralidad, ¿sí o no? periodística, mira a ver muerto la E, ¿has hecho eso? porque no tiene al personaje principal, muerto la D no tiene periodismo neutral o periodista neutral mira, 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 muerto la B, no tiene la palabra periodismo, ¿sí o no? muerto la A, no tiene la palabra neutralidad muchachos, así viene Cayetano, respuesta la C, por favor, ¿has hecho eso? has hecho eso, por favor y no vayas a pensar que es difícil ¿qué tal si te viene en el examen de admisión así? cosa que ha venido texto difícil porque no puedes esperar tú, por favor que en el examen te venga un texto de repente de tu agrado o que se acomode a la cantidad de práctica que has tenido no puedes esperar tú eso ¿está bien? ahora mira acá por favor mira acá mira acá mira acá en la número 7 ¿está bien? pregonar ¿ya? ahora voy al texto mira, mira, mira ¿ya? mira acá por favor ¿ya? acá dice mira acá mira, mira acá esto de acá eso de ahí lo voy a sacar ¿está bien? porque mira acá dice pregonan ¿sí? mira acá por favor está bien pero no es el único lugar pues ese es el problema ¿ya? porque si yo sigo avanzando por favor en la lectura voy a encontrar que también hay otro sitio donde se habla mira a ver pregona ¿sí? mira a ver está bien ¿ya? ahora por favor ¿ya? si yo sigo avanzando de repente ya no encuentro la palabra pregona pero tú debiste haber hecho eso ahora ¿por qué? porque tú vas a tener que decidir ¿cuál de los dos lugares vas a utilizar? ¿cuál de los contextos de los dos lugares vas a utilizar? y tú tienes que estar preparado para esto por favor en el caso que te venga de esta forma ¿está bien? ahora vayamos a las alternativas para que te ayude el término pregonar se reemplaza mejor ¿está bien? en la número 7 ¿ya? se reemplaza mejor ahora voy voy a sacar los dos lugares ¿ya? tengo que hacer eso no me queda otra cosa voy a sacar esto mira acá por favor voy a sacar esto ¿ya? a ver dato 1 ¿sí? voy a sacar esto porque ahí está la palabra pregona no hay ningún problema pero también voy a sacar el otro lado ¿ya? mira acá por favor voy a sacar también el otro lado el otro lado donde me hablan también de pregona mira, mira ¿ya? dice acá voy a sacar eso hasta aquí ¿ya? esa parte mira acá y a partir de ahí tú ya estás listo para ir a la respuesta repito tú estás listo para ir a la respuesta dato 1 al menos así lo pregonan algunos medios de comunicación que calculan qué noticias y opiniones no restarán poder al poder aunque le resta independencia ¿ya? al menos así lo pregonan algunos medios de comunicación o sea te está dando a entender acá que una noticia cuando te dice pregonan lo van a qué cosa a maximizar lo van a qué cosa a enfatizar ¿está bien? ¿ya? ¿tú has entendido eso? dato 2 en el Perú se pregona la neutralidad como el arte de presumirse ingenuo frente al sentido de las cosas como la tendencia a disfrazarse insensible a Branche Valora ya de ahí no sale la respuesta la respuesta muchachos sale de este lugar cuando te dice de acá de este lugar de ahí sale la respuesta no sale por favor del otro lugar entonces tú tienes que inferir a partir de esto ¿está bien? al menos así lo pregonan ahora léxico ¿qué cosa es pregonar? ¿está bien? pregonar es gritar a viva voz ahí te tiene que saber léxico gritar a viva voz pregonar cuando te dice medio de comunicación si pregonar significa gritar a viva voz tú debiste haber entendido que los medios de comunicación lo van a qué cosa mira, mira, mira van a engrandecer esa noticia lo van a llevar a una forma máxima la noticia ¿pero por qué lo van a hacer? por cálculo político ¿sí o no? cálculo de poder ¿me conviene? o no me conviene hermoso hermoso en la número 7 ¿ya? hermoso ahora esta palabra de acá no se condice tiene que aprenderlo un nuevo lenguaje para usted ¿a qué es equivalente? a incompatible mira acá por favor ya es igual a incompatible ¿está bien? y tú ya sabes que incompatible ¿qué cosa es? lo voy a escribir para que recuerden niega lo establecido por favor en el texto niega lo establecido en el texto tú tienes que tener clara tu teoría al uno ¿está bien? una de estas está negando por favor una de estas está negando lo que dice el texto una de ellas ¿está bien? quiere decir que hay cuatro que son compatibles cuatro que son correctas con el texto cuatro que están dichas en el texto por favor ¿está bien? ¿ya? ahora mira acá mira acá ¿qué te dice el autor el autor se opone al periodismo que dice que es neutral ¿está bien? dice que es neutral ¿ya? ahora mira dice acá y esto es bonito la neutralidad del periodista mira acá por favor dice es el escondite provisional de su conciencia o sea la neutralidad del periodista va a hablar en función ¿ya? no a cuestiones de conciencia moral sino va a hablar en cuestión o va a escribir ajenas a su conciencia como dice el texto de acuerdo al poder calcula que me puede dar poder cuando doy una noticia ¿está bien? ¿ya? dice el periodista ¿ya? no para actuar con independencia no actúa con independencia el periodista mira acá voy a seguir si un agente torturada quiere presentar su denuncia la neutralidad aconseja buscar también la versión del torturador para el periodista esta neutralidad es un escudo para ocultar su falta de indignación y de coraje mira 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 ya está ahora mira acá por favor mira acá qué bonito mira 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 y me dicen cuál es la respuesta ya está mira alumno por favor mira acá ¿qué alternativa se opone a esto? niega a los establecidos acá dice que el periodista neutral ya no se indigna no se indigna ¿está bien? ya no se indigna ¿está bien? le falta coraje valentía por ahí debe haber una alternativa que te diga lo contrario de no se indigna ¿cuál es la respuesta muchachos? no ¿qué alternativa se opone a lo que dice el texto? dice oculta su falta de indignación por lo tanto lo incompatible sería se indigna ¿sí o no? se indigna ¿qué alternativa tiene eso? por favor ¿qué alternativa te trae eso? escribe la clave por favor ya lo puedes hacer atrévete a hacerlo alumno por favor atrévete a hacerlo si acá dice que no tiene indignación la alternativa incompatible te va a decir que sí se indigna ¿qué alternativa te habla que sí se indigna? el periodista neutral no se indigna claro Yamely gracias Yamely por participar de verdad gracias mira 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 qué bonito la de gracias doctora la de revelará con indignación se está oponiendo a lo que dice el texto ¿sí o no? ya se está oponiendo lo que dice el texto clarísimo clarísimo número nueve se infiere se infiere que si un periodista en pleno conocimiento no denuncia los actos de injusticia cometidos contra personas ahora si no denuncia ¿qué te está queriendo decir? que ese periodista alumno es neutral ¿sí o no? te está diciendo eso tú debiste saber comprendido eso ese periodista muchachos es neutral ¿ya? mira acá mira a ver neutral no le conviene esconde su conciencia ¿está bien? ahora pero este periodista tiene total conocimiento de lo que pasa mira qué bonito de los actos de injusticia cometidos contra personas inocentes entonces ¿ya? muerto la E prefiere distraer a la población con noticias banales léxico otra vez ¿qué cosa es banal? algo sin importancia léxico ¿está bien? este de acá no denuncia no mira a ver por lo tanto prefiere distraer a la población con noticias banales no no ¿está bien? vamos al texto este texto es hermoso vamos al texto ¿ya? dice el texto ¿está bien? ¿ya? mira, mira, mira si es mira, mira mira acá ¿ya? ahora mira, mira ¿qué te dice el texto? lo siguiente mira acá por favor mira esta parte mira mira esa parte por eso por esa ausencia de prioridades humanas se juzga a los paparazzi que perseguían a Lady Di el delito homicidio involuntario ¿qué te está diciendo ello? que son cómplices esos periodistas como los paparazzi son cómplices no cometieron el homicidio directamente pero tampoco ayudaron a los moribundos mira a ver tampoco ayudaron a los moribundos ¿está bien? al decir homicidio involuntario ¿qué están diciéndote? que esos paparazzi son cómplices del homicidio algo así sucede cuando se exhibe la neutralidad ¿ya? cuando se exhibe ¿qué cosa? la neutralidad o sea cuando no escúchame cuando no se denuncia la injusticia contra personas inocentes si no se denuncia la injusticia contra personas inocentes quiere decir que esos periodistas neutrales son ¿qué cosa? cómplices ya está ¿cuál es la respuesta de la nueve? en la nueve ¿cuál es la respuesta de la nueve? por favor ¿cuál es la respuesta en la nueve? el texto dice que los paparazzis que te está diciendo indirectamente que son periodistas neutrales no cometieron el delito pero se les calificó de homicidas indirectos por lo tanto si son homicidas indirectos son cómplices de delito al igual que los periodistas neutrales si no denuncian los actos de injusticia cometidos contra personas inocentes ¿qué va a pasar? simplemente son cómplices o no ya sabemos que la respuesta muchachos no es la E queda claro eso ¿está bien? ahora dice ¿corresponde al rudo de periodistas comprometidos? no si te habla de periodistas comprometidos ¿qué te está queriendo decir? que no son neutrales y a ti te están pidiendo que respondas ¿en función a quién? a los periodistas escúchame neutrales ¿sí o no? por lo tanto la B muchachos escucha por favor la B no puede la D no puede ser respuesta ¿está muy bien? la alternativa D muchachos no puede ser respuesta ¿sí? clarísimo ¿está bien? ¿ya? debe abrir su propio medio de comunicación absurdo en ningún lugar del texto te dice es ignaro otra vez qué léxico muchachos qué cosa es ignaro ignorante respuesta mira qué bonito la A ¿está bien? respuesta muchachos la A mira qué bonito serían cómplices ¿de qué? ¿ya? de esa injusticia cometida contra personas y no sé diez por favor diez si un periodista comprometido mira mira cuando te habla de comprometido ¿qué te está queriendo decir? no es neutral ¿sí o no? no es neutral mira ve no es neutral si un periodista comprometido no es neutral comprometido te está dando a entender por favor que no es neutral trabaja un canal pero este se alía con una dictadura entonces ¿qué debe hacer este periodista comprometido? ¿qué cosas debe hacer este periodista comprometido que tiene conciencia? ¿qué es lo que debe hacer? ¿ya? a ver ¿cuál es la respuesta en la diez? por favor ¿cuál es la respuesta en la diez? señores alumnos ¿cuál es la respuesta en la diez? ¿qué debe hacer ser un periodista comprometido que no es neutral que tiene conciencia si el canal donde trabaja es aliado con la dictadura? ¿está bien? ¿qué es lo que debe hacer? ¿qué debe hacer? no es la A porque si es comprometido no carece pues no carece al contrario tiene principio moral y ético ¿sí? ¿está bien? eso queda claro en la número diez vendería su voz pues su vida correría grave peligro no vendería su voz porque es un periodista comprometido es un periodista mira mira que no es neutral no vendería su voz recibiría un jugoso aumento para comprar su silencio no porque es un periodista comprometido utilizaría la pantalla como tribuna para la oposición no porque lo van a votar respuesta mira qué bonito la B mira qué hermoso debería renunciar en el acto en aras de la democracia hermoso Arián Bianca Salvador Yamelín hermoso por lo tanto muchachos alguna pregunta algo que no quedó claro por favor con confianza la próxima que les toca otro examen lo voy a resolver también rápido muchachos con confianza quedó claro muchachos por favor digan sí o no escríbanse digan tan amables por favor alumno quedó claro muchachos gracias Arián ahora vuelvo a repetirte Arián Bianca Salvador Yamelín cuando tú ingreses a medicina vas a tener que leer libros diez siete veces más complejos que este texto segundo tú no sabes en tu examen de admisión que te vendrá por favor hay grupos de estudio para Cayetano que le hacen pensar al alumno que ya lo saben todo y le ponen pruebas fáciles para que lo haga al ojo discúlpenme muchachos pero qué daño le están haciendo ese alumno qué daño le están haciendo porque la realidad el examen no va a ser así pues muchachos está bien ahora este texto de acá mira acá por favor este texto de acá mira 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 hermoso cuál es la intención principal del autor escúchame por favor la intención principal del autor es lo mismo cuando te venga eso en el examen de la misión qué idea central por favor no te olvides qué cosa es la idea central el mensaje que te quiere dar el autor la alternativa correcta directa o indirectamente escúchame por favor debe tener a quién al personaje principal por favor no te olvides estamos haciendo repaso alumno por favor de la teoría está bien estamos haciendo eso ya ahora veamos mira desde el inicio ¿qué es el hombre en la naturaleza? mira ve desde el inicio alumno por favor está bien y todo el texto te desarrolla eso todo todo el texto te desarrolla eso ya está se acabó teoría el personaje principal es el dato más importante del texto teoría puede haber uno dos tres personajes principales el personaje principal puede ser qué cosa una palabra una frase una oración una pregunta para llegar a esto tienes que haber practicado ¿qué es el hombre en la naturaleza? y el texto te desarrolla todo conclusión la alternativa correcta escúchame por favor la alternativa correcta al uno tiene que tener eso mira ve estoy razonando no estoy analizando no está bien ahora cuando te dicen naturaleza tú debiste haber entendido que eso es equivalente a quién a universo ¿cuál es la respuesta muchachos? por favor participen en la once ya lo pueden hacer ¿qué alternativa tiene eso? directa o indirectamente al personaje principal ¿está bien? ¿qué alternativa? por favor está parafraseado ¿qué alternativa muchachos? por favor tiene eso traten de hacerlo me gustaría que participen por favor a ver no puede estar en la respuesta a las pascal no puede estar en la respuesta a Blas Pascal ¿está bien? ¿está bien? ahora mira ve no te habla de las ciencias por favor ¿está bien? por lo tanto no va a ser respuesta a la C la D y la E por favor alumno queda la A y la B ¿qué alternativa tiene el personaje principal? directa o indirectamente por favor ahora la palabra apología por favor alumno tú sabes que apología significa dos cosas defensa y elogio defensa y elogio no te olvides de esto ya está ¿cuál es la respuesta muchachos? la A o la B marquen muchachos marquen traten de marcar ya tiene dos alternativas Ariane Bianca Salvador Yamelí por favor ¿está bien? ya está repuesta mira mira la A se acabó se acabó ya ahora la número 12 mira acá la número 12 mira lo que voy a hacer la respuesta sale de acá ya mira la respuesta sale de ahí no estoy razonando estoy ubicando la el lugar exacto de la respuesta ahora cuando te pidan escúchame por favor sinonimia contextual tienes dos caminos el primero utilizar por favor el contexto ya repito el primero utilizar el contexto ¿cuál es el contexto? mira 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 acá está la palabra accesible ¿está bien? ¿has hecho eso? ¿cuál es el contexto? mira acá mira acá por favor esto que está acá a la izquierda es el contexto de la palabra accesible esto que está a la derecha es el contexto de la palabra accesible en la medida que tú hayas practicado vas a poder determinar claramente ¿qué utilizo? lo de verde ¿qué utilizo? lo de celeste o utilizo ambos pero hay casos alumno escúchame por favor donde el contexto no te da información el contexto no te ayuda por lo tanto tienes que utilizar ¿qué cosa? léxico o sea sinónimos esto de acá muchachos es muy importante por favor alumno recontraimportante ¿ya? ¿por qué? porque dice acá no es cultivar el antropocentrismo percibible del presente en el porvenir de la evolución esa red de pensamiento que va a formarse de un extremo al otro de un cómodo enteramente accesible al hombre léxico ¿qué es accesible? mira acá por favor fácil de conocer ya está ya está muchachos fácil de conocer ¿está bien? accesible fácil conocer ¿y por qué? porque simplemente alumno el contexto que está de verde que está de celeste no te da información ahora viene la pregunta de oro ¿qué alternativa escucha lo que estoy haciendo se relaciona con conocer? una de estas escúchame una de estas se relaciona con conocer ¿está bien? pero hoy no acaba tú sabes que la palabra conocer se relaciona ¿con qué? escucha con conocimiento ahora sí mira acá por favor con conocimiento ahora sí mira 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 ¿qué alternativa se relaciona con conocimiento? una de ellas se relaciona escúchame con conocimiento con conocer una de estas alumno ¿cuál es la respuesta por favor? ¿qué alternativa se relaciona con conocimiento? ¿o tiene su significado conocimiento? y acá tienes que saber lección no solamente para la palabra que está en la pregunta sino también para la palabra escúchame que está en la alternativa ¿cuál es la respuesta? ¿qué alternativa por favor se relaciona con conocimiento muchachos? un favor hablen pues muchachos ya yo lo hago yo lo hago mira mira respuesta conocible conocible se relaciona con conocimiento con nota que el universo es fácil de conocer con nocible ya conocible significa conocimiento resulta incompatible ya sabes tú que incompatible niega lo establecido en el texto por favor lo incompatible niega lo establecido en el texto una de estas de acá niega lo establecido en el texto ahora mira lo que voy a hacer mira 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 ya mira esto de acá porque tú debiste saberlo sacado de algún lugar del texto ¿está bien? mira mira esto de acá te va a permitir a ti saber qué alternativa está negando lo que acabo de poner ¿está bien? por eso por otra parte lo sabía perfectamente Pascal cuando te dice lo sabía perfectamente Pascal ¿qué te está diciendo? ¿está bien? que el autor mira acá coincide ¿con quién? con Pascal por eso la A es compatible es peligroso hacer ver al hombre hasta qué punto es igual a los animales sin mostrarle su grandeza el hombre no es más que una caña la más débil la naturaleza pero mira 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 la palabra pero significa negación ¿qué quiere decir? que está negando esto de acá ¿sí? está negando muchachos eso de allí pero en lo que está dice el este sí o no que te está hablando en negativo te está hablando en negativo el hombre pero con el pero te está diciendo que esto es más importante una caña pensante te está dando a entender que eso es importantísimo ¿está bien? pero lee la B el pensador Blas Pakal solo mantuvo una concepción pesimista del hombre no porque al final está hablando en positivo del hombre ¿sí? dice ¿qué importa que sea una caña? ¿qué importa que sea lo más débil que existe en la naturaleza? lo más importante que es una caña que piensa o sea está hablando en positivo ¿sí o no? por eso la respuesta es la A ¿por qué? porque la B porque la B está negando lo que dice el texto ¿está bien? acá vuelvo a repetir la respuesta es la B está negando repito lo que dice el texto ¿está bien? ahora de nuevo mira B de nuevo mira 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 acá por favor ya de nuevo esto de acá va a justificar la respuesta mira acá por favor mira acá podemos inferir que según Pascal la grandeza del hombre reside en ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué reside la grandeza? ¿en qué cosa? ¿es una caña que? piensa esa es la grandeza es una caña es la parte más débil de la naturaleza pero ojo no es cualquier caña es una caña que piensa ahora viene la pregunta ¿qué alternativa se relaciona con pensar? alumno ¿qué alternativa se relaciona con pensar? por favor hablen muchachos Ariane Bianca traten de participar mira ve la grandeza del hombre Pascal por lo tanto si te hablan en la pregunta de Pascal tú tienes que ir pues al lugar donde te hablan de Pascal y acá te hablan de Pascal ¿y qué habla Pascal? que a pesar que el hombre es una caña que a pesar que lo más débil de la naturaleza está bien pero piensa mira mira piensa por lo tanto ¿qué alternativa se relaciona con pensar? ¿cuál es la respuesta por favor? ¿cuál es la respuesta? yo ahí puedo descartar no es fragilidad no en eso no se ve su grandeza no es temeridad temeridad de la persona que no tiene miedo a nada y Pascal no te habla de eso no es animalidad Pascal no te habla de eso en la parte final ¿está bien? ya ahora mira acá mira acá sensibilidad tampoco ya está muchachos respuesta lucidez ¿y qué cosa es lucidez? lucidez es pensar con claridad repito lucidez es pensar con claridad y acá te dice mira qué bonito caña pensante o sea una persona que piensa con claridad ahí está ahí está muchachos y acá el autor te pide léxico para que tú sepas qué cosa es lucidez por favor está bien quince seguimos con Pascal seguimos con Pascal está bien ahora qué dice el texto vamos a explicar un poco más mira acá está bien el texto te habla de qué gran de antropocentrismo mira qué bonito el texto te habla de eso ya te habla de eso ya el texto te sigue hablando de antropocentrismo está bien mira acá mira acá ya sí pero te habla de un antropocentrismo ya dice acá no es cultivar el antropocentrismo percibir desde el presente en el porvenir de la evolución esa red de pensamiento que va a formarse de un extremo al otro de un como enteramente accesible al hombre todo eso lo sabía Pascal por lo tanto Pascal está de acuerdo con el antropocentrismo sí porque lo sabía pero aparte de eso Pascal le agrega un dato más al antropocentrismo que el hombre piensa está bien cosa te está diciendo ahí que los demás no tienen que los animales no tienen la grandeza del ser humano es que piensa por lo tanto mira acá por favor si para Pascal la humanidad no tuviese rasgos exclusivos como que cuál sería un rasgo exclusivo que el hombre piensa eso lo diferencia pero qué tal si no tuviera la capacidad de pensar no tuviera rasgos exclusivos que lo diferenciara de los demás y quiénes son los demás de los animales si no tuviera esa característica por lo tanto en la 15 respuesta Pascal no sería antropocentrista mira qué bonito qué cosa es dogmático mira acá léxico dogmático es aquella persona que tiene la verdad absoluta y en el texto no te hablan de eso pues alumno en el texto no te hablan de eso qué cosa es escepticismo escepticismo es la persona escucha que no cree y en el texto no te hablan de eso está bien ya idealismo tampoco te hablan del idealismo pues por descarte mira ve ya no va a ser la B C ni D alumno negaría la existencia del universo no no tiene que ver nada eso alumno no tiene que ver nada acá en la 15 debieron haber respondido por descarte cuál es el rasgo exclusivo del hombre según Pascal piensa ahora dentro de pensar está está todo detalle qué razona qué piensa qué lúcido alguna pregunta por favor muchachos algo que no quedó claro a partir de ahora le voy a resolver el simulacro que es donde más se aprende quizás alguna pregunta muchachos por favor con confianza escriban por favor algo que no quedó claro o quedó claro muchachos por favor serían tan amables de escribir quedó claro muchachos Arián Bianca Salud y Amelie quedó claro por favor alumnos escriban por favor ha quedado claro el texto tres hay alguna duda por favor Arián Bianca salvado y Amelie gracias y Amelie por escribir continuo no de verdad y Amelie gracias a mí me gustaría que escriban si hay alguna duda muchachos no hay problema yo lo repito si hay alguna pregunta yo respondo por favor ya cuál es la cuestión principal están pidiendo a ti escúchame por favor que marques una alternativa que tenga quien está bien que tenga al tema central está bien repito que tenga el tema central y tú ya sabes que el tema central es el asunto principalmente desarrollado y tú ya sabes que el tema central alumno por favor la alternativa correcta debe tener al personaje principal esto de acá alumno por favor es tu teoría que tú tienes que saber está bien ahora veamos ya acá hay dos situaciones dos situaciones esto que está acá es lo más importante hay que te está diciendo el catedrático que ha hecho esta pregunta no se nace mujer si llega a hacerlo por lo tanto si se llega a hacerlo entonces la condición de mujer está bien es adquirida no es orgánica y si se nace qué te está diciendo ahí ya que es natural mira acá es mira acá por favor genético genético está bien ahora cuando te dice acá por favor esto lo voy a poner mira mira es genético mira mira esto que está acá lo voy a poner de celeste esto que está acá lo voy a poner de verde eso es inferencia tú debiste saber llegado desde el inicio del texto te están dando dos situaciones ok y cuando te habla de mujer está bien qué se está diciendo ya lo voy a poner así por favor lo voy a poner así debajo ya mira mira lo voy a poner así ya está dos situaciones una situación que la mujer cuando te dice mujer a qué se está refiriendo al sexo sí o no entonces escúchame primera situación que puede ser la condición sexual la de mujer que ya viene con el ser humano y natural y genético o o es adquirido indudablemente que el autor está diciendo que es adquirido cuando dice no se nace mujer ya no se nace mujer llega a serlo o sea que está diciendo el autor está diciendo ahí su posición que la condición de mujer la condición sexual uno lo adquiere está bien repito uno lo adquiere por lo tanto esto que está acá es lo más importante eso que está ahí muchachos por lo tanto por favor cuál es la clave cuál es la clave qué alternativa tiene algo parecido o igual o paráfrasis a eso que aparece ahí encima la pregunta 16 por favor traten de hacerlo ya está respuesta 16 la mira ve qué bonito mira ve qué hermoso bonito hermoso muchachos la feminidad está vinculada con naturalmente cuando te dice con naturalmente te está diciendo genético ya nace mujer o adquirida te está diciendo llega a hacerlo mira qué bonito qué hermoso misteriosos instintos mira acá mira acá mira acá por favor la respuesta va a salir de todo esto de allí y por qué profesor la razón es simple pues mira mira de ahí va a salir tú debiste haber hecho esto está bien ¿por qué? porque ahí está misteriosos instintos mira qué bonito mira qué hermoso ahí está la palabra misteriosos instintos está bien pero acá te dice se refiere a rasgos está bien se refiere a rasgos ahora por favor quisiera que atiende atienda atienda está bien quisiera que atienda ya rasgos léxico es equivalente a características características está bien se refiere a rasgos está bien ya ahora ahora la pregunta es ¿qué hago? fácil esto que está acá es el contexto ¿sí? esto que está acá es el contexto tú tienes que determinar qué parte utilizas al uno Arián, Bianca, Salvador y Amelie tienes que determinar porque lo que más viene en Cayetano prácticamente es comprensión de lectura está bien se refiere a rasgos si mucho antes de la proleta y a veces de su más tierna infancia se nos presenta como sexualmente especificada ahora mira cuando dice se nos presenta mira, mira acá se nos presenta mira acá por favor ¿sí o no que allí el catedrático escúchame por favor está generalizando ¿sí o no? mira qué hermoso mira qué bonito el catedrático ahí muchachos está generalizando ¿ya? porque dice se nos presenta está hablando en forma genérica como sexualmente especificada no es por una porque una serie de misteriosos instintos la destinen ya a la pasividad ¿está bien? la coquetería esto de pasividad coquetería maternidad ¿qué cosas son? uno eso que está allí ¿qué cosas son? lo voy a colocar acá esos son rasgos mira qué hermoso rasgos la pasividad la coquetería y la maternidad son rasgos por lo tanto misteriosos instintos se refiere a rasgos pasividad coquetería la maternidad pero esos rasgos se está hablando a nivel genérico es genérico y eso que es genérico el autor lo niega o sea misteriosos instintos está refiriéndose a algo genérico ¿está bien? algo genérico ¿está bien? ahora ¿qué alternativa tiene algo directo o indirectamente que te haga pensar genérico? marca alumno me gustaría que marques ¿qué alternativa te hace pensar en algo genérico llamado misteriosos instintos y que el autor lo niega misteriosos instintos facilidad coquetería maternidad pero que el autor lo niega el autor niega eso misteriosos instintos que es genérico ¿qué alternativa por favor marca? ¿qué alternativa tiene algo que te haga entender a ti que allí está bien hay algo genérico por favor ¿cuál es la respuesta? me gustaría que marques alumno por favor de verdad ¿cuál es la respuesta por favor? ¿cuál es la respuesta? muchachos ¿cuál es la respuesta? ya yo lo hago mira acá dice generalizando está generalizando porque dice se nos presenta está generalizando está totalizando respuesta señores alumnos la B respuesta repito ya la B ¿está bien? la B está universalizando mira qué bonito ya está se acabó muchachos de verdad que se acabó ¿ya? dieciocho dieciocho mira acá por favor sigo repito tú no sabes cómo te va a venir en el examen de admisión si infieres que para la autora ser madre ser madre ¿está bien? ya ahora la respuesta sale del mismo lugar de acá mira mira la respuesta sale de acá mira 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 de allí por favor traten de responder la respuesta sale de allí ¿dónde dice ser madre? maternidad pues acá está maternidad ahí te está diciendo ser madre estamos de acuerdo pero ¿qué hace el autor? la autora la autora está negando ¿está bien? repito en la dieciocho la autora está negando eso está negando ¿qué cosa? escúchame está negando que estos rasgos pasividad coquetería y maternidad sean características ¿de qué? de la mujer se nos presenta como sexualmente especificada ahora no está negando ¿sí o no? no es porque una serie de misterios distintos la destinen o sea no está destinada a ser pasiva no está destinada a ser coqueta no está destinada a ser madre no ¿está bien? o sea la autora está negando que sea una situación ¿ya? inevitable no por eso la respuesta mira acá por favor mira mira es la E mira qué hermoso la respuesta muchachos es la E ¿qué es ineluctable? léxico pues otra vez inevitable no es una situación inevitable de la feminidad no es pues porque se puede evitar ser pasiva se puede evitar ser coqueta se puede evitar la maternidad la mujer que no quiere ser madre normal tiene el derecho de elegir eso no es porque su código genético le diga oye sé madre no la autora acá con este no está negando que sean características inevitables que sean rasgos inevitables hermoso la 18 ¿sí o no? ¿ya? ahora en ningún lugar te dice porque ser madre es consagración pues no te pases no te pases ¿ya? en ningún lugar te dice que es algo innegable a nivel instintivo no te dice no te habla de elección existencial en ningún lugar te toca en este lugar donde sale la palabra la palabra existencial otra vez lo voy a hacer sola la respuesta solamente sale de acá solo de ahí y en ningún lugar mira ve te habla de existencial donde te habla de existencial ¿ya? en ningún lugar de este lugar donde sale la respuesta te habla de consagración de la mujer peor no te habla que está programado genéticamente o sea ser madre no es una cuestión genética donde el cerebro dice oye tiene que ser madre inevitable tiene que ser madre no por eso la respuesta tampoco es la mira qué bonito respuesta la D según la autora la diferencia entre género ¿está bien? ¿cuál es la diferencia entre género? escucha por favor cuando te habla de género indudablemente te está refiriendo ¿a quién? a dos cosas uno ya masculino mira acá masculino y la otra femenino o sea mujer ¿está bien? y la autora ¿qué te dice? que lo femenino es adquirido es cultural social ¿está bien? eso te dice la autora desde el inicio ¿sí o no? eso te dice la autora por favor desde el inicio ¿está bien? o sea la diferencia entre género es adquirido por lo tanto escúchame por favor mira a ver mira acá por favor es adquirido por lo tanto si es adquirido una escúchame por favor una de estas alternativas tiene eso una de las alternativas tiene adquirido adquirido quiere decir que no es genético adquirido a ver al uno piensa ¿cuál de ellos tiene algo de adquirido? por favor ¿cuál de ellos? ya que el ser humano sea mujer el autor la autora dice adquirido por lo tanto ser hombre masculino también es adquirido ¿ya? la causa es adquirida ¿ya? mira respuesta la B son producto de la civilización cuando te dice civilización tú debes entender al ojo sociedad ¿sí o no? ¿sí? debes entender eso sociedad mira qué bonito debes entender cultura ¿sí o no? debes entender eso ¿está bien? hermoso ¿sí o no? bonito y veinte si la autora propusiese una tesis contraria ¿cuál es la tesis contraria? alumno por favor ¿cuál sería la tesis contraria? ¿está bien? la tesis contraria sería que diga no es adquirido no es adquirido ¿está bien? ¿sí no qué cosa? es genético si la autora propusiera una tesis contraria te dice ahí por favor ¿está bien? ¿qué pasaría? ¿ya? muchachos ¿qué es lo que pasaría? ¿ya? por lo tanto la conclusión es la siguiente ¿está bien? te daría a entender ¿ya? ¿qué cosa? ¿ya? que ser mujer es genético es natural ¿está bien? el texto la autora comprende así a la mujer comprende así a la sociedad comprende así a la cultura la sociedad genera el sexo la cultura genera el sexo en la mujer conclusión también en el hongo así lo comprende ella ¿está bien? así lo comprende muerto la B no presentaría ninguna diferencia de género no error sí presentaría diferencia sí habría diferencia ¿por qué? porque si su tesis es contraria estaría dando a entender que el sexo de la mujer y del hombre es genético por lo tanto seguiría abriendo diferencia en ningún lugar te habla de la satisfacción espiritual pues no te pases yo sé que no has marcado la C de verdad no te pases estoy seguro que no has marcado la C ¿ya? acentuaría la coquetería la femina está bien no no está bien ¿ya? ¿por qué? porque la tesis contraria sería ¿qué cosa? que es genético está bien y si es genético ¿qué dice el texto? que nacen para ser coquetas nacen para ser pasivas nacen para ser madres no te dice escucha que lo va a acentuar ¿sí o no? no te dice no sufrirá jamás ¿en qué lugar te dice que la autora va a sufrir oye? piensa fue al uno ¿dónde te dice? la respuesta en la ahora hay que explicar ¿ya? la palabra intelección ¿ya? significa entender comprender algo cuando te habla del mundo tú debiste saber entendido que te está hablando de quién te está hablando de la lo voy a poner así te está hablando alumno de la sociedad de la cultura tú debiste haber entendido eso la autora comprende a la sociedad de la cultura en la medida que sabe que el sexo lo determina la sociedad de la cultura si su tesis es contraria y dice que el sexo lo determina lo genético no va a poder comprender el mundo en poca palabra no va a poder comprender por qué la sociedad la cultura determina el sexo listo se acabó repuesta la alumno deseo de corazón que le hagan pasar a su madre un buen día el día de mañana y aunque no haya dinero para hacerle un regalo material regálenle un buen recuerdo una grata experiencia que le permita recordar con mucha alegría el tiempo el tiempo que le queda aún de vida el COVID nos ha enseñado que la vida es forplita hoy ves a una persona y de repente mañana te enteras que ha muerto gracias por haber escuchado la clase Arián Bianca Salvador Yamelí Dios lo bendiga y bendiciones para su señora madre con permiso me voy retirando gracias nos vemos cuídense mucho por favor feliz día de la madre gracias